¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Aquí Reaper traiéndoles un nuevo video. Esta vez les traigo la mejor clase para el subfusil de asalto KF-5. Como verán, este subfusil de asalto es uno de los mejores del juego, además de que está desbloqueado por default en el nivel 1. Esta arma cuenta con los siguientes accesorios, la mira de punto rojo, híbrida de autolocalización de objetivos, el detector de objetivos, la thermal, eiko, láser, empuñadura, culata, rastreadora, acanalado avanzado, cargadores extendidos, fuego rápido, supresor, micrófono parabólico y desenfundado rápido. Esta arma cuenta con el mejor rango en su clase, así que no es necesario ponerle la canalada avanzado para aumentar su rango, lo que sí considero muy necesario es la empuñadura para que no se mueva tanto. La mira yo no la recomendaría tanto dejarla así porque al momento de disparar, si fallas al apuntar y disparas luego luego, el enemigo se dará cuenta y por consecuente perderás la batalla uno contra uno. Así que recomiendo una mira ya sea la de punto rojo o la que más te guste, además de ponerle la empuñadura de desenfundado rápido para que no repercuta tu velocidad al apuntar. Y ahora que pasamos ya de la visión general de esta arma, iremos con la clase, comenzando la configuración sin variantes. En los accesorios sería empuñadura vertical, acanalado avanzado y fuego rápido o una mira de punto rojo. Esto les permitirá tener rango extra, que no se mueva tanto y disparar más rápido, por lo que tendrás que tener mucho cuidado con tus balas porque al tener fuego rápido aumentará su cadencia de disparo, perderás más balas pero harás más daño. Ahora con los perks. En la ventaja uno les recomiendo desapercibido para que no sean detectados por los UAV, sangre fría para que no sean detectados por las granadas rastreadoras, los UAV con detector de amenazas y para que no los marque la racha del dron cuando les avienta una granada localizadora. En la tercera ventaja, dureza es la opción más recomendable, para que cuando estén en un combate uno contra uno no se les mueva tanto la mira al recibir daño. En la racha de puntos uno les recomiendo UAV con la siguiente personalización. Detección de amenazas, barrido rápido y de apoyo, eso les permitirá que cuando logren obtener esta racha vean a los enemigos marcados en rojo o resaltados de rojo a través de las paredes. Con la opción de barrido rápido el UAV actualizará de manera más rápida el minimapa. Y de apoyo porque cuando ustedes mueran y maten sigan sumando puntos. En la siguiente racha les recomiendo paquete de ayuda orbital con la personalización siguiente. Comodín para intercambiar, si no les gusta la racha que les salió, trampa por si por ejemplo y quiera robarles la racha. Y apoyo para seguir con lo de la racha anterior. Después pirateo del sistema, esta racha déjenla así sin personalizar. Y en la racha de puntos cuatro, torreta remota con la personalización siguiente. Sentinela y giro de 360 grados, eso es por si están jugando a objetivo, la torreta no pueda recibir daño desde atrás o desde un punto ciego. Y pueda voltear inmediatamente que un enemigo se acerque al objetivo y darle más protección al mismo. Bien, esa es la configuración para la KF-5 sin usar variantes. Ahora con la variante Brickneck que tiene cadencia de disparo más 3 y precisión menos 1 y la cancelación de varios accesorios. Les recomiendo los accesorios en puñadura vertical ya que al aumentar la cadencia de disparo se moverá demasiado el arma dejándote sin ver a varios objetivos al momento de disparar. Acanalado avanzado para el rango porque recuerden que esta arma es un subfusil de asalto y estas armas no son buenas a grandes distancias. En las ventajas les recomiendo desapercibido, sangre fría, para hacer invisible a las granadas rastreadoras, a los drones, a los UAVs con detector de amenazas y evidentemente también a los UAVs. En la tercera ventaja, dureza para que cuando estén en una batalla uno contra uno no se les mueva tanto la mira cuando te estén disparando. Línea dura para obtener más rápido las rachas y las rachas son las mismas que la configuración anterior. Bueno chavos, espero que estas recomendaciones de la KF-5 les hayan servido de algo y si fue así regálenme un like, suscríbanse, les habló Reaper y nos vemos en el siguiente video. Equipo, fue del libro.